Canta con Aida Luz Villa Qué alegría de verdad, me gozo de tener a mi gran primo hermano de la dinastía Villa Qué alegría tenerte Luis José, que estás en mi corazón esta dinastía tan grande que nos ha dejado este gran legado mi padre el maestro Adel Antonio Villa Bueno Luis José, cuéntame qué anécdota tienes tú del maestro Adel Antonio Villa, ya que tú compartías tanto con él, qué aprendiste del maestro Adel Antonio Villa Bueno mi prima, primero que todo saludándola, deseándole lo mejor en esta tarde tan hermosa para usted y para su familia y que Dios siempre me la bendiga Una de las anécdotas más bonitas que tengo con el maestro Adel, él siempre era sagrado acercarse a la casa los sábados tipo nueve de la mañana y venía vestido de blanco como siempre vestía él, elegante Y me decía a mí, el Villahuete, el Villahuete, venga que usted va a ser el próximo de la dinastía Villa, toque el acordeón que lo voy a escuchar Qué lindo, qué bendición, qué hermoso Bueno, qué influyó este gran munglar del vallenato, el maestro Adel Antonio Villa, para que seas un grande del acordeón hoy, mi primo hermano Bueno, la influencia que tuvo el maestro en mi vida musical fue grande porque lo vimos como el pilar siempre de la dinastía, de la familia Para mí era uno de los artistas más grandes que teníamos, que podíamos tocar, que podíamos ver, que podíamos charlar con él Porque el maestro fue un munglar que no solamente fue nacional, sino internacionalmente, fue uno de los munglares que mejor relaciones tuvo a nivel internacional Relaciones diplomáticas, una de las cosas que más... Así es, muchas relaciones diplomáticas, se rodeaba con todos los diplomáticos y le iban a visitar mucho y eso también nos abrió mucha puerta a todos nosotros Primo hermano, Luis José, eso es grande recordar este mi padre Bueno, ¿en qué aspecto te tocó, te afectó la partida de este gran maestro a ustedes como dinastía, pero también a toda la gente del vallenato? Bueno, afectó bastante Primero que todo porque se apaga una luz que era la que nos alumbraba todo Qué lindo, qué hermoso Y directamente digamos que se acabaron esos consejos de pronto que me daba al momento de encontrarme con él Para mí era un honor y un orgullo que el maestro viniera a mi casa a visitarme A visitar a mis papás, a mi abuela Y para que la verdad que se nos fue gran parte de lo que nos representó a nivel nacional e internacional a nuestra dinastía Así es cierto Claro, nos afectó mucho realmente la partida porque era el grande Era el grande El que nos iba abriendo ese camino Que él lo encontró cerrado y lo abrió y ahí entró, metió a toda la dinastía, a los villistas Y se fue el grande Abel Antonio Villa Es un gran vacío que nos deja, pero desde allá él nos está mandando bendiciones Bueno, yo sé que estás cantando, estás tocando el acordeón para el maestro Beto Zabaleta Bueno, un amigo de mi padre, que él siempre toca las canciones de mi padre Y es como la referente también del maestro Abel Antonio Villa Cuéntame, ¿cuáles son esas canciones que más cantan? ¿Qué es la canción que más te gusta del maestro Abel Antonio Villa? Bueno, en varias ocasiones hemos interpretado La Mata de Coles Qué lindo Porque le gusta, él dice que es una canción que no es común en el, digamos, por las composiciones hechas de juglares Es una canción que tiene una dinámica de contestación muy seguida Y aparte de eso, la melodía que le impregnó a esa canción no es común Entonces fueron letras que hicieron que el maestro fuera un juglar distinto, digamos, a los demás Que fuera un juglar que marcaba la diferencia Tanto en sus composiciones como en su interpretación de ejecutar el acordeón Y bueno, principalmente en su forma, en su personalidad Qué lindo, bueno, y tú no puedes, cántanos un poquito, interpreta Claro Porque la audiencia ya quiere saber, sabes que estamos en CEU, CEU Televisión Y está toda la gente pendiente de este programa maravilloso Claro que sí Hábrate un pedacito, pero hermano Tengo mi mata de col Déjame llorar Que tiene de varias hojas Lo que hiciera llorar Para que tú la recojas Déjame llorar Como cosecha de amor Lo que hiciera llorar Para que tú la recojas Óyeme mi vida como cosecha de amor ¡Gracias! 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 Mis hijitos quedan solos Y mi mujer entristecida Quisiera llorar Cada vez que recuerdo lloro Déjame llorar Las tragedias de la vida Quisiera llorar Cada vez que recuerdo lloro Óyeme mi vida Las tragedias de la vida Bueno, qué hermoso ¿Cómo se ve que el gran maestro Mi padre Este es un gladio del vallenato Influyó mucho en el acordeón Mi primer hermano Que tocas ese acordeón Así las arrancas con ese sabor Como él lo hacía Se ve que Que Todos esos consejos Y todas esas enseñanzas Que te dio mi padre Las has tomado Las has marcado Y por eso está donde está También por tu disciplina Por el amor a la música Y porque siempre Esos consejos que él te daba Siempre lo tienes en cuenta Hasta los pases en tarima Que te montan Claro Es que Prima Le comento algo Particular Que Que me ha Digamos Me ha abierto las puertas En el mundo artístico De la música vallenata Es La forma de ejecutar el acordeón No solamente Interpretarla Sino Digamos Atrapar miradas Del público Hacer una actuación distinta Digamos A los demás colegas Tanto corporal Como 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 musical El maestro Abel Antonio Tenía una dinámica Con el público No solamente musical Sino corporal Él Él era muy Digamos Muy entrón Cuando hacía Sus presentaciones Hacía que las Las personas Le prestaran El cien por ciento De la atención De los eventos Él se hacía Hacía que O sea Cactar la atención Del público De las personas Cactar Se hacía notar Y qué pasa Que yo digo Que Ya en la música Todo está hecho Así es Todo está hecho Empezando que Los juglares Fueron los que Pavimentaron Las carreteras En cual nos estamos Nosotros moviendo Así es Ellos fueron los que Abrieron Caminos Fueron los que Fueron abriendo puertas Ya no solo Vamos En avión Ya va en avión Claro A tu A tu tío El gran jublar Le tocó Bueno Abrir esas trochas Esas trochas Que no se podía pasar Pango Barro Toda esa trocha Pero ya Ya ustedes Ya llegaron Directamente En avión Por eso Lo que más Lo que más La admiro Como familia Como Que hemos compartido Tanto Saber que Que ese legado Que Tan grande Que nos ha dejado Este gran jublar El maestro Abel Antonio Villa Lo hemos llevado Con altura Primo Lo hemos llevado A muchos lugares Nos falta mucho Recorrido Para llegar A donde está él Pero sé que Con esta disciplina Como vamos El detallado Manda bendiciones Y el mismo Dios Y vamos abriendo Nosotros Este camino Tan grande Que nos ha dejado Y este legado Que tenemos Que cada día Que se sigue implantando Este vallenato Y que nunca Se pierda Porque Cuando él Nos entrega Este legado Tan grande Lo primero Que dice No quiero Que el vallenato Se pierda Que fue el que Implementó La acordeón En el vallenato Y el primero Que grabó En aceptar Su música Vallenata Y no solamente Lo que dice Usted No solamente En Colombia Sino a nivel Internacional Tiene un hombre De muy buenas Relaciones ¿Te acuerdas? Cuando estábamos En la casa Que eso llegaba De presidente Para abajo Siempre Muchas Muchas buenas Relaciones Que siempre Lo visitaban Ayer Y que la casa Permanecía llena Allá un 31 24 Primo Como bien Lo sabe Eso parecía Un festival Vallenato Todos cantando Y querían Brindarle un homenaje El maestro Eso es algo Que no No se nos olvida A nosotros Como dinastía Villavilla El maestro Siempre se dejó Querer Se dejó Manosear De su gente De sus amigos De su familia De su público De sus seguidores Así es Tengo una anécdota Bien bonita Cuando tuve Mi primer acordeón Me acuerdo Que mi abuela Me la regaló Cuando ella Me la regaló Me quería dar Una sorpresa Y le dijo Al maestro A ver Antonio Yo quiero Le voy a regalar Un acordeón A mi nieto Pero yo quiero Que tú estés En ese momento Ahí me dijo Familia Eso es fácil Vamos para la finquita Que allá es donde Vamos a hacer el evento Ay que lindo Y se fueron para la finquita De mi papá Allá Allá me dieron La sorpresa De mi primer acordeón Y él dijo Venga que yo Se la voy a bendecir Y ahí está La bendición El primero Que la tocó Fue él Me la pasó Yo contento Y empezó a explicar Hizo parte De ese momento Tan bonito Fue mi primer acordeón Que Y que tuve Que ya estuve En mis manos Con el cual Aprendí a tocar Perfeccioné De pronto Digamos Que las notas Enseñaba A hacer pases Y esas cosas Sí Yo lo analizaba Mucho Porque El maestro A ver Tenía Digamos Que un pulso No muy común Como De pronto Una persona Tan joven O sea Él tenía La misma fuerza De tocar el acordeón Digámoslo Que una persona Joven Eso es normal Porque No podemos comparar Por la edad Por lo que sea Pero ese señor Cuando sonaba ese acordeón Eso se sentía alegre Estremecía Todo el mundo Se estremecía Captaba a la gente Todo el mundo Se estremecía Bueno Eso es algo Que tenemos Nosotros también Ese gran ejemplo Y ese legado Para que Siempre Siempre Quede en la memoria Por eso Quiero recordarle A toda la audiencia Que esté en el canal CES Televisión Los premios Se adelantó Son el 29 Son 12 categorías Las categorías Son Compositor del año Álbum Vallenato del año Acordio Dedo del año Conjunto típico Canción inédita del año Mejor Puya Vallenata Pero también tenemos Mejor Cumbia Vallenata También tenemos Adolescentes y niños Desde 4 a 12 años Y de 13 a 17 Porque mi padre Empezó tan Tan Niño Queremos Resaltar también Eso Y el conjunto típico Que acuérdate Primo Que fue el que le implementó La caja La guacharaca Y la acordeón También tenemos El mejor Álbum Vallenato El mejor de todos También se va a premiar El mejor acordeonero También lo vamos a tener ahí Y También vamos a hacer El premio Que todo esto es Por la Se van a escribir En la página Triple W. Aida Villa Premios Adel Antonio Villa Las votaciones Se van a cerrar El 31 a las 12 De la noche Y tenemos Toda una vida Del artista Que hayan recorrido Toda una vida Que haya seguido El legado del maestro Adel Antonio Villa Es el único premio Que la fundación Y el jurado Lo escogó Interno Lo demás Por votación Así que como Me han escrito Diciéndome Que bueno Han mandado Aviso Donde dicen Van a cobrar Las entradas Todos podemos ir Se van con invitación Y van a estar Y van a estar Los artistas Participando En cualquiera De las 12 Categorías Y el que gane Es el que se va a llevar Ese gran premio Hay una canción Que mi padre quería Como ese hombre Como lo que ya usted Lo aconsejaba A todos sus hermanitos A nosotros Que nos criamos Juntos Yo pienso Que Todos esos consejos Es lo que hoy en día Nos tiene Sanos Cantando Una vida feliz Con nuestra familia Y poder gritar A viva voz Gracias Gran juzglar Maestro Adel Antonio Villa Claro Ese legado tan grande Y esa formación Que nos ha dejado Primo Bueno primo Ahora para terminar El programa Quiero que ya Usted solito Cante una canción Usted solito Alguna cosita Para despedir Bueno mi prima Le voy a interpretar Le voy a interpretar En el acordeón La muerte de Adel Antonio De la forma Como el maestro Igual que me la tocaba Mi papá Como me tocaba El maestro Fue algo que le aprendí Muy de cerca Tanto Como sus Como lo hacía Corporalmente Y musicalmente Y bailando la silla Exacto Le voy a interpretar Un poco De la muerte de Adel Antonio Y musica Sincronización Y musica Y musica Y musica Y musica Y musica Y musica Girzi Gracias. Igualito, igualito, primo, así la cantaba y me quedé mirando esos pases tan hermosos que así los hacía mi padre. ¿Cómo se ve que te enseñó a tocar el acordeón? ¿Cómo se ve que fui? Sí, bastante influyó en mí bastante. El maestro me decía a mí, el Villahuete, cuando vaya a tocar el acordeón, siempre acuérdese que tiene que impactar. Nunca toque por tocar. Ay, qué lindo. Entonces, tú has aprendido eso. Claro, eso es importante. Llame la atención, así sea, riéndose. Llame la atención, así estirando la pata. Ay, qué lindo, qué bendición. Usted tiene que hacer que la gente se entretenga con su presencia, con su acordeón. Nunca haga las cosas por hacerlas, siempre hágala con amor. Ay, qué hermoso, qué lindo, sí, claro. Bueno, y uno de tanto, yo sé que ese es un consejo principal, pero esos consejos que a veces acostaba en la hamaca y los reunía uno y nos cogía todo y nos aconsejaba, ¿qué acuerdas en ese momento? Así que él te decía. Bueno, yo tengo un momento de mi recuerdo, porque compartía mucho con sus nietos. Con ellos, sí, claro. Un día para mí, común y corriente, que de pronto para otro no era un día común y corriente, porque yo lo veía bastante. Estudié con ellos y un día me dijo, estaba en la hamaca, me acuerdo yo, en la hamaca, en el kiosco que él tenía en el palco. Me dijo, este, Villahuete, usted va a ser grande. Qué lindo. Usted va a ser grande. Entre los grandes va a ser grande. Qué lindo. Le estoy dejando algo para que usted lo haga más grande. Qué lindo. Le estoy dejando algo para que usted lo haga más grande. ¿Qué me estaba dejando? Estaba dejando un apellido, estaba dejando un legado, estaba dejando, estaba dejando sus composiciones, su forma de ejecutar el acorde. Qué lindo, sí. Hermoso. Cuando yo me presenté en Bayupar por primera vez a participar en la categoría infantil, para mí era como normal, pero para otros no. Porque allá cuando yo me presenté me decían, llegó Luis José Villa. Ese, es más, decían, ese que se va a presentar y el abuelo es Abraham Toro Villa. Claro, el abuelo. Imagínate, si no tiene la dinastía del abuelo, eso es que... Ese, el abuelo es Abraham Toro. Y no hay Villa Malo. No hay Villa Malo. Esa es la palabra. No hay Villa Malo. No hay Villa Malo. Eso es hermoso. Yo no me quisiera quedar sin preguntarle, ya que el tiempo en televisión es oro. Él le puso Villagüete ese apodo. ¿Por qué se lo puso así? Porque, bueno, yo soy Villa... Luis José Villagüete. Entonces, a mí nunca me llamó como Luis José, sino el Villagüete. Ah, unió los dos al Villagüete. Y me acuerdo cuando venía aquí, tocaba la puerta, tin, tin, abra la puerta, que llegó el negro elegante de Magdalena. Ay, qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, como sabemos, primo, de mi corazón, de mi alma, que el tiempo en televisión es oro. Gracias por estar aquí recordando toda esta viviencia tan hermosa. Gracias, mi prima. Gracias, agradecido con usted por este espacio. De verdad, contento de poder asistir a los premios. Tiene que estar acá, usted, no puede faltar. Claro que sí, claro que sí. Eso para mí no puede faltar. El 29 tiene que estar aquí en Bogotá, que sabe que toda la dinastía, los demás que van a cantar y de todo, no lo podemos decir todavía, para dar el impacto. Pero la dinastía y a los villitas estarán todos en Tarima cantando esas hermosas canciones de mi padre, que nos ayudamos y nos levantamos con esa canción, primo. Yo lo espero. Entonces, mañana tendré también a Beto Zabaleta. Y luego lo tendremos aquí en el programa Canta con Aida Luz, que también es una persona que es muy amigo de mi padre y de nosotros. Y que, qué bendición. Bastante, lo que él lo aprecia, lo que le estiman y él siempre en el casa. Y siempre uno también estuvo también con Beto muchos años y también compartimos mucho. Bueno, y luego sigue con la dinastía. No, qué bendición, de verdad. Y él sabe que no se va por ningún lado porque sabe que nos pilla. Así es. Ahí no cae, acorrió mi madre, la prima hermana. Así es, mi prima, así es. Entonces, él sabía que no podíamos ir por otro lado. Entonces, mi primo hermano, para mí ha sido un placer grande. Tú sabes que te quiero mucho. Nos vemos. Gracias, mi primo. Los premios. Sé que cuento con toda mi familia que está unida apoyándome en este gran evento, de verdad, que va a ser algo inolvidable. Porque sé que lo que se hace con el corazón y con la bendición de Dios, el respaldo es grande, primo. Entonces, sé que va a ser algo inolvidable para todos los seguidores, para toda la familia Villa, la dinastía Villa y para todo el fronclor vallenato, primo. Que mi Dios me lo bendiga. Gracias por estar en este programa cantando con Aida Luz. No me puedo despedir antes de decir a las personas, por favor, escríbase a la página triple donde un punto premios a del Antonio Villa. Y sigan en todas las redes sociales premios a del Antonio Villa. Para que cada día escuchen estas canciones que mi padre compuso para ustedes. Que mi Dios me lo bendiga. Un beso, mi hija. Gracias, mi hija. Gracias, mi hija. Chao. Canta con Aida Luz Villa.